Bueno, pues así estamos iniciando cara a cara a través del 91.5 de FM y te agradecemos que también nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Mi nombre es Laura Mora y como lo comentamos, el tema de este ya serán las cirugías plásticas. ¿Qué es lo que tienes que saber antes de acudir a hacerte una cirugía? ¿Qué hacer cuando te estés dando cuenta que te hicieron una mala praxis médica? Bueno, esos temas los tendremos aquí hoy, aquí en cara a cara y te puedes comunicar con nosotros a través de nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41. Presento al equipo que hace posible que tú estés con nosotros a través de esta frecuencia. Omar Machán en los controles técnicos, Rocío González Araoz en las redes sociales, Dulce Rodríguez Moreno, la voz de Canal Continental de Noticias por la mañana y Laura Martínez Gamiño a cargo de la producción de este y muchos espacios más. Solo 9 con 7. ¡Vámonos! Cara a cara, el ángulo de la noticia. 9 con 7 minutos y vuelvo a presentar a quienes están con nosotros en este momento aquí en la cabina y es el licenciado José María María. Bueno, total. José Martín Orozco, Almadés, director de profesiones del estado de Jalisco. ¿Quién? ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. También Javier Paredes Sánchez, coordinador del área de dictamen de la COPiscal. ¿Qué tal? Muy buen día. Bueno, nos hace falta el médico, así que vamos, ¿qué les parece si empezar por las cuestiones ilegales que hacer como paciente en un momento dado cuando ya estamos viviendo las consecuencias de una mala praxis? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Nos vamos primero con el presidente, señorita? ¿Con el audio o no? ¿No? No, no nos vamos con el audio, entonces nos vamos a quedar aquí directamente. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para cuando una persona que va muy ilusionada hacerse algún arreglo, algún cambio de imagen y resulta que en lugar de ser algo benéfico, pues se está viendo las consecuencias de una mala praxis? Sí, bueno, en primera instancia, tener la conciencia de que tienen distintas vías o modalidades de acceso a la justicia. En primer lugar, tienen derecho a acciones civiles, una demanda ante los tribunales civiles por la reparación del daño y los perjuicios, incluido el daño moral y sufrimiento psicológico que hubieran tenido, pero también hay una vía penal, ¿no? Hay una vía penal por los delitos de responsabilidad que resulten, que generalmente se van a vincular con lesiones o, en su caso, con el homicidio. Imprudencial tal vez, pero homicidio. En tercer lugar, si la persona corresponde a un servidor público, digamos que es un médico del Instituto Mexicano de Seguro Social o de la Secretaría de Salud, bueno, hay una vía de responsabilidad administrativa y también tenemos una vía de responsabilidad laboral, en general con todos los médicos que laboran para las instituciones. Y, por último, si lo que queremos es privilegiar la reparación del daño por un medio más expedito y eficaz y con menores gastos y costas, pues el paciente puede acudir a las instancias de arbitraje médico. Esto es, puede acudir ante la CAMEJAL, la Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco, o ante la CONAMED, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Así es. ¿Y de qué manera? ¿Qué es lo que se tiene que presentar? ¿Qué es lo que tiene que presentar esta inconformidad, denuncia, demanda? Bueno, es muy variable, cada procedimiento tiene sus reglas de prueba, pero en general la Corte y la jurisprudencia han establecido que en materia de servicios médicos hay una disparidad, hay una falta de simetría y entonces no podemos estarnos al principio de que el que afirma debe aprobar. En materia de responsabilidad médica, el que tiene el expediente es el médico, el que tiene el conocimiento técnico, científico es el médico. Entonces, el paciente puede solicitar su expediente, tiene derecho a él como un derecho humano, pero también el médico está obligado a aportar toda la evidencia que esté de su mano. Es decir, la regla es cada parte aporta todo lo que tenga como prueba. Inicialmente el paciente, como le digo, si quiere acudir a un procedimiento económico, si no quiere todavía invertir en gastos, puede acudir a las comisiones de arbitraje médico, sería lo más rápido y económico. Si ya pretende una acción más formal y enérgica, sería que es cuestión de que acude a distintos despachos de abogados, hay de servicios sociales, está la Procuraduría Social y las universidades, y llegándose a los elementos de prueba que tienen que ver sobre todo con el expediente. Muy bien. José Martín. Sí. En caso de la certificación profesional, sabemos que la carrera de médico son cinco años, ¿y cuántos son de especialidad tienen el conocimiento para la cirugía plástica? Son más o menos tres o cuatro años, ¿no? Varía. No sé si… Bueno, a mí me gustaría, señora Presidenta, poner en contexto, en el estado de Jalisco contamos con una dirección de profesiones, que está enmarcada en las funciones de la Secretaría General de Gobierno. La función primaria de la dirección de profesiones es justamente evaluar, observar el ejercicio profesional de todas las profesiones. Y uno de los puntos más débiles que se da no solo en Jalisco, sino en cualquier entidad federativa, creo yo, en el mundo entero, pues es el ejercicio de la cirugía plástica. Y un médico general aspira, desde luego, una especialidad en cirugía plástica y debe pasar por un periodo aproximado de siete hasta doce años de experiencia en quirófano, de experiencia quirúrgica, lo que lo faculta ampliamente, pues, para ejercer la cirugía plástica. Lo que nosotros cuidamos es que ese médico, su trabajo profesional esté avalado por una cédula profesional de médico general y que además tenga el diploma de especialidad sumado a una certificación nacional. Esto es lo que permite darle seguridad al ciudadano de que está acudiendo a un médico altamente certificado para que pueda, pues, practicarse una cirugía plástica de cualquier índole. Lo que sucede en nuestra sociedad es que la libertad de difusión de la que gozamos y la libertad también de la práctica profesional hace que muchos médicos se anuncien como médicos cirujanos plásticos sin serlo. La razón principal que se deja ver en este caso es que existen dos áreas que se presta a esta confusión. Existen los médicos generales que estudian una maestría en cirugía plástica o médicos generales que estudian una maestría en medicina estética. Y estas dos ramas o estas dos maestrías los preparan para la investigación y para la docencia, pero no para la intervención quirúrgica. Ahí nace uno de los puntos principales de la confusión. Entonces, tú como mujer o como hombre que aspira a una intervención quirúrgica para mejorar tu aspecto estético debes cuidar siempre que el cirujano al que acudes o al que te recomendaron o al que decidiste contratar pues sea un cirujano plástico debidamente certificado y que compruebes que tenga una cédula profesional certificada para ejercer la cirugía plástica. De lo contrario, es ahí el amplio riesgo que se corre y de los casos que conocemos de manera pública. Ok. Y entonces, para hacer la certificación, esto es a raíz de que salen de su maestría y todo esto, ya van y se dirigen con ustedes, se tiene que regular todo esto. Pero, sin embargo, seguimos viendo que esto se da cotidianamente, que hay personas que no son cirujanos plásticos como tal, pero siguen ejerciendo. ¿Ahí qué sucede? ¿Qué se hace? ¿Por qué siguen haciendo estas prácticas? Sí. De hecho, en los antecedentes más recientes que he tenido oportunidad de revisar en expedientes, tenemos dos casos, precisamente, de maestría en cirugía estética y uno más, que es de un cirujano general, pero no especializado en cirugía estética. Y eso es lo que me refería cuando te comentaba que varía. Tenemos dos principales programas en Jalisco para la formación de verdaderos cirujanos plásticos de especialidad. Uno es el que maneja el Instituto de Cirugía Reconstructiva, el del doctor Santos, Guerrero Santos, en paz descanse, y el otro es el que maneja el Valentín Gómez Farías, del Issste. Entonces, en general, tienden a ser unos cuatro años de cirugía general y luego unos tres, ya de especialidad de entrada indirecta. En promedio son siete, pero varía más o menos entre seis y siete, porque no todas las residencias tienen exactamente el mismo programa académico. Esto en comparación con la maestría, que desde luego no tiene estos rigurosos procedimientos. Entonces, ¿por qué ocurre esta situación? Bueno, pues porque hay un desconocimiento social de la diferencia entre el maestro de cirugía estética y el verdadero cirujano especialista. O sea, un desconocimiento de esta diferencia en grados y años de formación. El especialista aplica el ENAR, el Examen Nacional de Residencias Médicas, entra en un sistema de residencias nacional, practica en campos clínicos con humanos, y bueno, quien toma la maestría, pues no tiene acceso a todo esto. Quien toma la maestría, básicamente inicia practicando en cadáveres, continúa practicando en animales, animales vivos, y finalmente de manera clandestina en personas, pero no tienen ellos acceso a una formación clínica quirúrgica directa, puesto que ellos no son parte del sistema de campos clínicos. Pero todo esto la gente no lo sabe. Llega a ver los consultorios preciosos, cristal, mármol, bronce, brillantes, llenos de diplomas, certificaciones de dudosa procedencia en Ámsterdam, en Copenhague, y se la creen. Se la creen, se dejan llevar por esta imagen, por este glamour, que suelen tenerlo, son muy dados a comprar esta imagen, y bueno, pues caen en manos estas personas inescrupulosas. Nosotros, en la medida que ha sido posible, como Comisión de Contrariedos Sanitarios, hemos tenido la oportunidad ya de sancionar, nada más en esta administración, a unos cuatro hospitales donde hemos detectado esta práctica, y son sanciones muy elevadas, son sanciones que van por arriba del millón de pesos. Es la parte de nuestra actuación. Una parte es fomentar, difundir, y que la gente conozca la diferencia. ¿Te puedes dirigir hacia él? Sí, una parte es fomentar, difundir, que la gente conozca la diferencia entre un verdadero especialista y quien no lo es, y la otra es sancionar, sancionar en los hospitales donde hemos detectado esta situación, y que principalmente ha sido en zona metropolitana de Guadalajara. Hacemos una pausa y regresamos a esto, es cara a cara. Mantengámonos cerca. Línea WhatsApp. Muy bien, muchas gracias, Laura. Gracias por acompañarnos, y les recuerdo que también está José Martín Orozco Almadez, director de profesiones del Estado de Jalisco. Muchas gracias. Y Javier Paredes Sánchez, coordinador del área de dictamen de la COPRISJAL. Y bueno, estábamos comentando pues antes de que llegaran los aspectos legales, cómo presentar y cuáles son las regulaciones que se deben de tener para poder ejercer esta profesión de la cirugía plástica, y que bueno, debe tener una preparación académica, tienen que estar certificados, titulados, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, pues se siguen dando prácticas por personas que a veces ni siquiera son médicos y sigue sucediendo muchas situaciones. Hablamos del caso de esta físico-constructivista que ni siquiera era un consultorio donde se le aplicó esta sustancia para evitar que sudara, que era el problema que ella tenía. ¿Por qué sucede esto? Porque hay personas que ni siquiera tienen una preparación médica, que a lo mejor son estéticos, pueden aplicar este tipo de sustancias. ¿Quién me puede contestar? Yo creo, yo creo que... Ignacio. Algo importante es entender, y yo creo que es un tema cultural también social, entender el proceso formativo que tiene un cirujano plástico. Ya lo mencionaban hace ratito en el bloque anterior. La formación que tenemos como especialistas es intrahospitalaria. Nosotros tenemos que formarnos bajo la tutela de un médico cirujano, atendemos pacientes, no podemos desvincular el aspecto reconstructivo del cosmético, ¿no? Entonces, es una formación larga, es un proceso largo, y las personas a nivel de la sociedad, se tendrá que entender así. No podemos aprender cirugía estética o hacer algún procedimiento estético en línea o con bajo otro tipo de formación. Entonces, me parece que es muy importante entenderlo así, y que las personas estén enteradas. Hay que darle difusión a este punto. Pero también hace falta homologar la ley estatal de salud para regular el ejercicio de estas prácticas, porque ya el colmo es lo que se señala de que se opera en hoteles, que se opera en casas habitación, y algo se tendrá que hacer. Esto lo comentaban hace un momento Javier y José Martín. ¿Sí se da este tipo de prácticas en hoteles, en otros lugares que no sean un consultorio, por lo menos? Bueno, le comentaba este triste suceso de la persona que falleció en un coto por una hipoplastía en cuello, y bueno, el coto no tenía ninguna licencia ni aviso de funcionamiento ni rótulo. Yo creo que esa debería ser la primera señal de advertencia para alguien que se va a intervenir. Si llega a un lugar que no tiene ni siquiera rótulo, ¿en dónde te estás metiendo? Entonces, sí, por lo menos en este caso reciente, sí está bien documentado y está en la averiguación, en la carpeta de investigación. Él fue un cirujano general, no tenía la especialidad en cirugía estética y lo estaba haciendo en un ámbito extrahospitalario. Desde el año 2011 hubo una reforma de ley que es clarísima. No se puede hacer ningún procedimiento de cirugía de naturaleza estética fuera de un lugar con licencia sanitaria, pero la gente va. En un momento dado, ¿cuáles son las penas que hay para personas que son encontradas ejerciendo este tipo de prácticas sin tener la documentación o la aval? Sí, le comentaba que tenemos ahorita Ecopiscal en coordinación con la Fiscalía tres procedimientos por lo menos y se abrieron originalmente por usurpación de… perdón, por responsabilidad médica y posteriormente por usurpación. Casualmente parece que la usurpación tiene un periodo de prescripción más grande penalmente y entonces están aprovechando esta ventana de oportunidad para seguir enjuiciando casos con más antigüedad. De parte de nosotros le decía que sí tenemos también una historia de sanciones en esta administración en particular, en la cual las multas van aproximadamente de 800 mil pesos a 1 millón 800 mil pesos, según lo que se ha detectado en cada uno de esos hospitales donde permiten indebidamente la realización de cirugía por maestros en cirugía estética. Y digo indebidamente porque hubo un oficio en 2015, una circular, hubo otro en 2018, hubo otro en 2019. O sea, más advertidos no pueden estar los hospitales en el sentido de que no pueden permitir ingresar a un quirófano a realizar cirugía estética a una persona que no tiene especialidad en cirugía plástica y estética. Pero penalmente hay alguna sanción. Claro, claro. ¿Se le quita el seguimiento? ¿Se le quita el título? ¿Lo que pueda tener esta persona que ejerce sin tener? Claro, claro. De hecho, en los casos que le comento ya tienen una suspensión, una medida cautelar que mientras se resuelva el juicio, es decir, aún todavía subyúdice, ellos ya no pueden estar ejerciendo la cirugía. Como una medida cautelar, por sí sí o por sí no, tú ya no ejerces. Independientemente de eso, si hay la muerte de alguien, bueno, pues se le van a causar por un homicidio imprudencial. Si hay la pérdida de un ojo o del movimiento de un órgano, pues hay una lesión, una lesión grave que independientemente de eso se le agrava la responsabilidad médica. Entonces sí pueden llevar años de prisión más suspensión de ejercicio profesional en Jalisco. Como el caso tan conocido ya de hace muchos años, el de la Matabellas, que atendía prácticamente en su casa, un consultorio con poca higiene y todo esto, ¿cómo es que pudo haber ejercido tanto tiempo y haber afectado a tantas personas sin que hubiera alguna acción previa? Lo que pasa, en ese caso en particular, el proceso no fue procesado por un tema, por el tema de daño, o sea, fueron por otras razones. No se castigó hasta donde yo sé por el tema de usurpación ni nada de esto. Sí hay una ambigüedad legal, o sea, sí se contempla a lo mejor algunas sanciones, pero siempre la ley estatal no es tan clara, la ley general de salud federal sí lo es, establece quiénes son los profesionales responsables para poder realizar estos procedimientos, pero en el estado no está contemplado. Es ahí donde nosotros presentamos una iniciativa de ley para regular y reglamentar, tratar de hacer una homologación de esa ley general de salud que ya existe y que además 17 estados más la han modificado, pero también ser muy claros en el código penal y hacer una adecuación para fincar responsabilidades claras y precisas y que los delitos a los que incurren estas personas no queden impunes, porque los delitos muchas veces prescriben. Entonces, sí hay que ser claros en esto y esto es lo que estamos proponiendo desde el colegio, desde un órgano civil, porque es lo que venimos detectando, mencionaste de la década de los noventas, este caso es muy famoso, pero nosotros lo venimos señalando desde hace más de dos años, entonces ese es el objeto de la iniciativa que venimos planteando en el Congreso para tratar de regular la buena praxis de la cirugía plástica. Sí, porque lo comentamos, ya en muchos establecimientos se aplican sustancias, una que también las mismas sustancias deben ser reguladas o a veces sustancias que no tienen nada que ver con lo estético o lo plástico y que son las que pueden generar, en el caso de las matabellas, pues lesiones ya de por vida o incluso riesgo de muerte. Sí, nos hemos percatado de que se usan aceites industriales, aceites automotrices, silicones industriales, hemos, nos hemos dado cuenta de muchas sustancias que no tienen nada que hacer para ser usadas en intracorporal, ¿no? Además de este tipo de situaciones que se da, ¿cuáles son las cirugías más solicitadas y que mayor problema presentan porque esas son realizadas por personas que no tienen la preparación? Yo creo que lo que mencionas, la inyección de modelantes, de biopolímeros, causan un daño muy, muy importante, secuelas de por vida, incapacidades para deambular porque se involucra tejido nervioso, hay que hacer resecciones bastante extensas, no hay manera de poderlas ayudar desde el punto de vista muy cosmético, entonces lo que empieza buscándose para una mejora corporal, pues termina en una, en una malformación muy importante y con una secuela también muy importante de funciones básicas como el caminar en la cara, es muy dañino también, no hay manera de reconstruirlos de buena manera a veces y entonces quedan con una lesión permanente. Sí, como utilizan otro tipo de sustancias que no son médicas, entonces tampoco se puede tener una regulación sobre el producto que están usando para que las personas tengan un buen resultado, es decir, acabas de mencionar aceites que sí lo sabíamos, entonces no hay una regulación tampoco en lo que se les está aplicando. No, sí lo hay, o sea, todos los insumos son de grado médico, el problema es en llegar a esos lugares clandestinos, es una situación aquí también un poco de injusticia social, si ustedes recuerdan yéndonos a casos antiguos, el tema de los narcos satánicos, van a decir que tienen que ver con esto, bueno, ellos mataron a muchas personas, pero realmente fueron aprendidos y hubo una reacción social cuando tomaron un turista norteamericano, entonces algo parecido pasó creo yo con la Mata Belles, yo era muy joven en esa época, pero creo que mientras estuvo haciendo daños en personas vulnerables que no tenían acceso a la justicia, acceso a la denuncia, podía seguirlo haciendo impunemente, entonces llega un punto donde vulnera a alguien que sí tenga ese recurso para cuidar a tribunales y entonces cuando viene la reacción, entonces nosotros tenemos claramente como Secretaría de Salud, como sistema de salud regulados los insumos de grado médico, tanto para el tema de la propia cirugía estética como para el tema de otras intervenciones estéticas como el tatuaje, la pigmentación, pero el problema es que en estos lugares clandestinos, en estos lugares al margen vamos a decir de la actividad formal, no les va a interesar el tipo de insumo que utilicen. Sí, precisamente en torno a esto era el comentario, no se puede tener una regulación de productos que no son médicos, por decirlo así, para que sean aplicados a una persona, como el caso de la Mata Belles que utiliza otra cosa, entonces menos hay una regulación sobre esto y por eso la importancia de las personas, perdón, que quieren acudir a hacerse un tratamiento cosmético, realmente busquen a médicos certificados que puedan realizar este tipo de prácticas, porque si no las consecuencias, ya lo venimos platicando, pues pueden ser muy graves, entonces también es el llamado a las personas que con la ilusión o que quieren hacerse un cambio, realmente investiguen, investiguen a qué médicos se están dirigiendo o a qué clínicas se están dirigiendo para evitar tener este tipo de malos momentos y consecuencias después de la cirugía. Tenemos que hacer una pausa y regresamos. Son las nueve de la mañana con treinta y siete minutos y bueno, continuamos esta charla con José Martín Orozco Almadez, director de profesiones del estado de Jalisco, con Javier Paredes Sánchez, coordinador del área de dictamen de Coprisjal y con el doctor Ignacio González García, presidente del colegio y sociedad de cirujanos plásticos. Bueno, ya estamos platicando acerca de la certificación profesional, cómo se va a realizar, es obligatoria para quienes. Sí, gracias. Mira, en el estado de Jalisco a partir de enero de 2023 vamos a entrar en un proceso de certificación profesional que hay que aclararlo, no contempla las especialidades, solo es para nivel licenciatura. Entonces un médico general, un abogado, un arquitecto, un ingeniero, un contador tendrá que desde luego contar con su título, su cédula profesional y al mismo tiempo certificarse. Lo que quiere decir que dentro de sus colegios de profesionistas tendrán que demostrar la actualización que han tenido en los últimos cinco años. Con ello lo que buscamos es que todo profesionista que esté ejerciendo en el estado de Jalisco pueda demostrar que está actualizado en conocimiento y está al día en la tecnología que le exige su profesión. Respecto a la especialidad que manejaba ahorita el doctor Nacho González y nuestro amigo Javier Paredes de Coprisjal, yo creo que es un tema que atañe e interesa a todos los jaliscienses, o más allá de Jalisco, pero es lo que nos faculta en el estado de Jalisco, la preocupación que traemos porque se regule de una manera más específica pues la praxis de la cirugía plástica. Los colegios de profesionistas junto con la dirección de profesiones y el aval desde luego de Coprisjal hemos presentado e impulsado la iniciativa que ha salido del colegio de profesionistas de los cirujanos plásticos ante el congreso del estado con el ánimo de que se homologue, como lo decía el doctor Nacho González, la ley estatal de salud con la ley general de salud. Las diferencias siguen siendo preocupantes y lo que apostamos o lo que empujamos es para que haya mayor regulación y con ello pues disminuya el número de situaciones lamentables en nuestro estado en materia de cirugía plástica. ¿Qué hay que hacer? Sumar voluntades y presentar pues al menos una mayor participación ciudadana dentro del congreso para que esta ley, esta iniciativa que está propuesta pueda llegar a buen fin y entre más pronto pues beneficio para todos. Y bueno y dentro de la cirugía plástica también hay especialidades. Sí, también. Entonces también tenemos, perdón, tenemos que ver con qué médico vamos a acudir dependiendo de lo que querramos hacer con nuestro cuerpecito. Sí, totalmente. Nosotros, el título es de cirujanos plásticos y reconstructivos. Nosotros vemos las dos áreas, el área reconstructiva cuando se trata de pacientes con quemaduras, con deformidades congénitas, con secuelas de cáncer. Entonces, y el tema estético también. En las dos áreas habrá quien se especialice o se sobre especialice también en esto, ¿no? Y es investigar y es estar al pendiente de lo que cada cirujano ofrece y también podemos investigar o es parte de la obligación debería ser investigar a los cirujanos, ¿no? Es decir, quiero hacerme un procedimiento cosmético, ah bueno, pues me pongo a revisar si está certificado, si es efectivamente un cirujano plástico, que tenga al corriente su certificación y la manera es sencilla, hay páginas, la página, existe la página del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, ahí estamos debidamente registrados todos los cirujanos del país, por región, por nombre y apellido, por ciudad. Entonces, es un directorio que nos contempla a todos los que estamos debidamente acreditados para ejercer la especialidad. Pues esta parte también es muy importante el saber y reconocer con quién tenemos que dirigirnos para poder hacernos cualquier intervención. Nos están comentando también ya por aquí, dice, terminación 2814, felicidades. Licenciado Paredes, se nota que tiene mucho conocimiento del tema. Gracias. Bueno, entonces con relación a la COPRISCAL, ellos están haciendo ya un trabajo de certificación, ustedes cómo pueden atender a las personas en un momento dado, se tienen que acercar a ustedes, se presenta con la denuncia. Para el tema de denuncias por probables responsabilidades médicas, la COPRISCAL no realiza una revisión de la ARS médica. No corroboramos porque no existe una norma, porque hay una especie de libertad o autonomía parecida a la libertad de cátedra. No revisamos, supervisamos cada procedimiento en sí. Para eso son las otras cuatro vías que les mencioné, no, la civil, la penal, la administrativa, la laboral y la de arbitraje. Pero sí es importante que acudan a denunciar con nosotros porque ejercemos una vigilancia administrativa. Entonces vamos a corroborar que el lugar tenga licencia, que los productos tengan registro, llámese medicamentos o equipos médicos. Por ejemplo, el caso de Odalis Santos Mena, que la mencionaba usted hace un minuto, vigilamos los varios consultores donde intervenía el mismo facultativo y encontramos equipo que en criterio de esta comisión no contaba con registro médico. Entonces fue un equipo que fue asegurado. Entonces vamos a revisar que haya las licencias, que haya los títulos, las cédulas, las especializaciones certificadas y desde luego que los registros de los productos sean medicamentos o sean equipos, estén en regla. Nos pregunté por acá Omar que dice, ¿existe algún listado oficial de los médicos certificados como cirujanos plásticos? Sí, 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 es lo que comentábamos hace ratito. Es la página del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica. Ahí por el nombre, por región, por ciudad, ahí aparecemos los que estamos debidamente certificados. Ok, creo que va en torno a la misma pregunta. Dice, ¿cómo podría consultarse que en verdad esté certificado? Bueno, a través de esta misma página se puede consultar. Y bueno, te ha tocado recibir personas que ya hayan tenido una mala praxis y que tú tengas que de alguna manera reparar ese daño. Sí, nosotros como colegio venimos señalando esto desde hace dos años y desgraciadamente volteamos a ver el tema cuando hay una defunción. O sea, los medios han cubierto todo muy puntual cuando hay un desenlace fatal, pero la verdad es que también existen todas aquellas pacientes que están sometidas a una secuela secundaria a estas intervenciones. Entonces, es un problema grave, es un problema de salud pública y que nosotros como colegión no debemos de permitir que haya otra defunción más por una mala praxis. O sea, debemos de estar claros y lo mencionaba el maestro Martín Almadese. Tenemos que entender que es un problema serio que existe y que debemos resolverlo. Aquí no se trata de subir una iniciativa. Es una iniciativa que emana, lo repito otra vez, de un órgano civil, de un colegio, de profesionistas. No hay colores, no hay temas de presupuestos de por medio, no hay facciones, no hay nada. Es un problema que nosotros detectamos y que queremos aportarle a la solución, que es hacer una iniciativa que prevenga todos estos desenlaces fatales y también la cantidad de secuelas que en las instituciones públicas sí las vemos también. Hablábamos de los inyectables hace rato, pero hay también las que se someten a procedimientos quirúrgicos por personas que nunca han estado adentro de un quirófano y eso también es realmente grave. Nos ha tocado recibir pacientes desde cirugías de mamas, de pacientes con liposucciones, que bueno, si no entendemos, si no conocemos la relación anatómica corporal, bueno, pues es muy sencillo hacer daño. Entonces, esas son las partes que nosotros queremos evitar y que aportamos en base a generar esta iniciativa de ley. Me hiciste recordar el caso de Lucha Villa, que aunque no fue directamente la cirugía estética, sino el caso de la anestesia. Los comórbidos también. Ajá. Entonces, la señora pues ya quedó afectada para toda la vida, pero sí nos habla también de que no tenían la preparación las personas que la atendieron en este caso. Sí, el antecedente creo que fue atendida en Cuba, precisamente allá, y desconozco ya qué más. Sí, porque, bueno, decía algo, pero no. Sí, no. Mucho médico especialista, ¿no? Sí. Mucho médico especialista que esperamos con ansiedad. Que esperamos con ansiedad. Es que sí, estos médicos que, que de hecho, bueno, también hablábamos hace rato. Como no hay aquí, ¿no? No tenemos médicos, entonces hay que recurrir a los cubanos, ¿no? Pero hablando de, de, de los médicos extranjeros que también nos, nos viven aquí o, o, o realizan su, su práctica, también ellos tienen que ser certificados. Sí, lo que sucede es que la, la certificación que estamos manejando en el estado de Jalisco, en una primera etapa que entra en enero del 23, está proyectada para licenciaturas. Y la, la especialidad, sobre todo la especialidad médica, pues tiene a CONACEM, que es el instrumento académico que regula y certifica. Todo, todo médico especialista o no extranjero tendrá que estar certificado o bien por el estado de Jalisco a partir del 23, o regirse por lo que es la certificación federal, nacional. Ah, bueno, pues es muy importante también que, que, porque a veces escuchamos un acento diferente al propio y creemos que son mejores médicos y luego con eso que se puso de moda aquella película, sin estas no hay paraíso, entonces pensamos que un colombiano va, va a realizar mejores cirugías que los mexicanos. Bueno, pero ante todos siempre hay que estar checando que sean médicos certificados, que tengan todas las, las, los títulos que se requiere para, para esta práctica. Práctica, ya que hablamos también de esto, se puso de moda precisamente a través de este tipo de, de, de películas, películas, estar haciendo señas. Bueno, voy a la pausa y regreso. Escucha, siente, disfruta. Zona 3. Información y música en equilibrio. 91.5 de FM. En Home Depot nos adelantamos. Dile sí a increíbles promociones. Tenemos los mejores precios por toda la tienda y en línea. Además, meses sin intereses en tarjetas seleccionadas para que le diga sí a seguir ahorrando. Aprovecha la esmeriladora de 4.5 pulgadas marca Río Vía al precio aún más bajo de 645 pesos. Home Depot. Haces más, logras más. Consulta más detalles en Home Depot. Nos queda poco tiempo para seguir charlando sobre este tema. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte, pero mientras tanto vamos con estas preguntas. Nos dice Gerardo, dice, soy médico general y para la certificación de nosotros, ¿cómo obtengo información para llevar a cabo? Claro. Mira, Gerardo, doctor Gerardo, puedes comunicarte, por favor, al correo electrónico martin.almades arroba jalisco.gov.mx o bien buscar un colegio de profesionistas de médicos generales y desde luego adherirte a él. Pero con mucho gusto en ese correo te aclaramos todas tus dudas. Bueno, pues ahí está la respuesta. Y bueno, antes de terminar, teníamos un tema pendiente que hay que seguir. Tenía usted que comentarlo sobre la certificación. No, mencionábamos la importancia que tiene en este momento impulsar la iniciativa que tenemos en el Congreso del Estado, que los médicos plásticos han impulsado, porque ayudaría bastante a que se diferencie muy bien entre los médicos buenos, llamémosle así, y los médicos que están usurpando una función, una profesión. Mencionábamos que existen los médicos generales que estudian una maestría en cirugía estética o bien una maestría en medicina estética, pero que no necesariamente están facultados para hacer intervenciones quirúrgicas. Y son los que solemos encontrar en los spas que te hacen modificación de la papada, del párpado, del cachete, incluso alguna liposucción. Y es el gran riesgo social que esto conlleva. Entonces, aparte de que el impulsar esta iniciativa de ley ayudaría bastante a poner candados y a tener una supervisión más estricta, pues también ayudaría o abonaría a que la gente tenga un poco más de cultura en el ámbito, porque el Estado puede supervisar y puede observar, pero la ciudadanía también debe estar atenta a cuál es el médico preparado y cuál no. Y la iniciativa que presenta el Colegio de Médicos Plásticos, creo que está presentando un panorama favorable, que lo único que nos hace falta es ser escuchados por la mayoría de los diputados para que esto se apruebe y le dé más garantía al Estado de Jalisco en materia de salud pública. Sí, yo desde el colegio reiterar que hemos tenido mucho apoyo de parte de Coprisjal, de la Dirección General de Profesiones, y reiterar también que es una ley, es una iniciativa que va encaminada al bien común, al tratar de dar resolución a un problema de salud pública, apelamos a los 38 legisladores actuales a que en esta nueva configuración del Congreso, pues se apruebe y salga buen término esta ley en aras de prevenir, de reglamentar el ejercicio de la cirugía plástica en el Estado, que tenemos problemas graves con este asunto. Yo también quiero señalar, no estamos en contra de algún grupo determinado de personas que se dediquen a hacer esto, digo, lo único que señalamos es de que se castigue como debe de ser la usurpación, la intrusión, porque están generando daños y graves y daños letales, ¿no? Entonces nosotros como colegio no aceptamos o no podemos aceptar una muerte más por un tema de esto, cuando es una iniciativa que no es de colores, no es de nada, sino estrictamente de bien común y de resolver una problemática de salud pública. Que definitivamente ya es un problema de salud pública, por todos los números de casos que se han presentado. ¿Copris Jal, para despedir? Sí, bueno, mismo tema de la iniciativa. En lo personal considero que es estratégica, tenemos ya una normativa nacional y en muchos estados de la república, pero esto no ha dejado de ser una pugna. Desde 2011 que se modificó la ley, no ha dejado de ser una pugna, una batalla estado por estado entre regular este tipo de práctica o tenerla de manera libre, indiscriminada y con riesgo para los ciudadanos. Entonces, si en Jalisco ganamos esta batalla, sería otro estado más que se suma en esta unificación nacional de criterios. ¿Podemos trabajar con la ley actual federal? Sí, sí podemos, pero también no tenemos la certeza de que el día de mañana vaya a ser modificada. Entonces es una doble garantía que Jalisco dé mayor certeza todavía a los procesos, independientemente de que la ley federal cambie o no cambie. Nos pregunta Marilena que si pueden pasar algún teléfono del médico. Mi hija necesita un implante de pecho y soy de bajo recurso. ¿Quieres saber si hay algún lugar? Sí, que nos deje su número y con gusto la atendemos. Bueno, yo ahorita le paso el teléfono al médico. Marilena, y bueno, para finalizar este tema, entonces nuevamente el llamado a quienes quieran acudir, hacerse alguna intervención del tipo que sea, que siempre se fijen en quienes la están atendiendo. También cuando estábamos hablando hace un momento de que decía sobre que puede llegar un consultor y ver un montón de títulos, incluso estos títulos actualmente pueden ser falsificados con una facilidad, que esto no es garantía de nada. Entonces es importante también fijarnos en esto. Creo que son dos títulos los importantes, son dos diplomas o dos constancias. Son la de la que avale que es un cirujano plástico el que realiza los procedimientos y la otra que tenga la certificación. Existen esas dos, creo que son las de más validez. Y buscarnos en las páginas que mencionamos hace rato, la del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, donde estamos todos los cirujanos del país debidamente acreditados, ahí estamos y ahí nos pueden encontrar. Y también tal vez sea otra de las circunstancias el pensar que ir con un cirujano plástico puede ser más caro cualquier de estos procedimientos y por eso acuden a lugares donde no están realmente certificados. Entonces, por eso es el llamado. Hay que fijarnos con quién acuden. A lo mejor te dijo la comadre Beca aquí y me pusieron esto y mira qué bien estoy. Pero sí es importante que vayamos con un médico cirujano. Las instituciones públicas también ofrecen servicios de cirugía estética. Hay que decirlo, nuestro programa académico así lo contempla y están debidamente legisladas. Se lo mencionaba también Javier, está el Instituto Jaliciense de Cirugía Reconstructiva, están los hospitales civiles también, donde pueden acudir y también muy probablemente será de bajo costo. O sea, puede salir mucho más caro y ya lo vimos con lo que ha sucedido y atender secuelas es doble o triple. Independientemente del costo económico, el costo en salud, en tranquilidad y todo, nos puede afectar más que a veces invertir realmente en un buen médico. Pues tenemos que despedirnos. Gracias a José Martín Orozco Almadez, director de Profesiones del Estado de Jalisco. Gracias. Muchas gracias. También a Javier Paredes Sánchez, coordinador del área de dictamen de la COPRISJAL. Mil gracias. Y también al doctor Ignacio González García, presidente del Colegio y Sociedad de Cirujanos Plásticos. Gracias. Nos vamos. Esto fue Cara a Cara. Ahora te quedas con el señor Omar Machain y sigue participando para que te puedas llevar esta playera autografiada de el Atlas. Así que lo que tienes que hacer es ingresar a nuestras redes sociales, mostrar una captura de pantalla de Travel, que ya diste de alta esta aplicación en tu celular. Y con esto podrás participar en Instagram, en Facebook y también en Twitter. Para los invitados, ¿no tienes una? Sí, ahí la tengo. Ahorita se los voy a mostrar porque vean qué bonita. Está autografiada por los campeones del torneo anterior. Vámonos, ya no regreso hasta las seis. La información al momento.